¡Luchas! ¡Luchas trapos! Sí, al final lo está diciendo tu hermano, hay una nueva ola con ustedes, nuevas rivalidades, pero al final de cuentas saliendo avantes en cada duelo. Así es, mira, la gente lo ha visto, yo creo que por eso a la gente le gusta vernos, saben que donde nos presentemos vamos a dar lo mejor de nosotros para que les quitar ese boleto que pagó la gente. Al final el reto está lanzado, quieren un duelo en Super Libre contra Coco Amarillo Junior y Coco Negro. Eso sí, mira, nosotros queremos golpes, madrizas, nosotros somos recios, si ellos están dispuestos a entrar a nuestro terreno, aquí están las Tortugas Negras para servirles, señores. Y hoy también siendo padrinos de lujos para una promotora que inicia como el OSM, me imagino contento también porque se abre una fuente más de trabajo. Sí, así es, mira, la promotora la verdad va muy bien, el señor, el promotor, bueno, los dos promotores, mira, son gente de respeto, son gente de seriedad y mira, el evento, un éxito. Al final de cuentas también una nueva plaza que se puede considerar aquí en la San Felipe de Jesús como es el Big Gym, me imagino contentos de, no solamente en las grandes arenas que ha citado, sino en donde se paran, hay buena reacción del público. La gente es la gente, la gente merece un respeto, todo aquel que pague un boleto nosotros lo vamos a desquitar, señores. Gracias a todos los que asistieron, es un muy buen proyecto y aquí vamos a estar dando guerra. Como siempre, muchísimas gracias, el mayor de los éxitos. Gracias, la tijera, la número uno, cabrones. Gracias. 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 Gracias.